Bien amigos de Biodeportes, estamos con el dirigente de los Prados, Víctor Hansen. Víctor, ponen su récord ahora en 3 y 1 y se afianzan en la segunda posición del grupo B. Háblenos sobre este partido hoy, bien batallado frente a San Carlos. Bueno, yo pienso que los partidos siempre serán difíciles y sobre todo en los minutos finales. Creo que ha sido un buen juego, la defensa nos dio esta victoria, que ha sido lo que ha tenido como consistencia el conjunto de los Prados. 3 y 1 es un buen marcador, sobre todo porque Huellas del Siglo no ha estado siguiendo los pasos y estamos en un grupo que yo creo que es un poquito más difícil que el grupo A. ¿Qué pasó en el primer cuarto? Fue bien cerrado, bien batallado ahí, pero ustedes después de ahí despegaron. Bueno, varios errores, sobre todo bolas perdidas, que ha sido el talón de Aquiles de nosotros en este torneo, porque como han visto no hemos tenido un armador consistente, pero yo creo que los que han estado han hecho el trabajo, pero por su poca experiencia algunas veces pierden balones. De todas maneras, fueron 10 minutos desacertados, yo creo que no nos encontrábamos como equipo, pero después que fue entrando el calor del juego, fuimos buscando nuestra forma. Elvin Valera se ha convertido en un hombre bien importante, tanto a la ofensiva como a la defensiva, y no está abriendo los partidos, pero haciendo su trabajo desde la banca. Háblenos de este jugador. Bueno, mira, a Elvin Valera yo creo que no podíamos definirlo. Pocas veces Mañen fue uno de los jugadores que defensivamente estuvo en ese rol en la selección, y como jugador cuando estuvo estando en Rafael Barri, en los Mines, en Bameso, y yo creo que es de gran validad. Él no abre los partidos, pero es para darle fortaleza en la segunda parte al conjunto de los Prados. ¿Qué se puede esperar de los Prados en lo adelante, en estos partidos intergrupos, y ya cuando se acerca la mitad de este torneo? Bueno, lo de nosotros es partido a partido. El próximo encuentro es el millón, nosotros nos preparamos para el millón, y vamos a esperar que ganemos los partidos restantes en la liga intergrupal, y vamos a ver cómo nos desenvolvemos entonces para tratar de conseguir llegar a los play-offs. Gracias, Víctor. Muchísimas.